¡Hola! ¿Qué tal majón? Y bienvenido, bienvenido al Hearthstone Blood Battleground Soy Olipo, si aún no me conoces Vamos a jugar otra partidica, a ver si voy pillando el rollo La verdad es que, al hacer mucho tiempo que no jugo al Hearthstone, en general, pues hay que adaptarse, hay que adaptarse, ¿vale? Las dos partidas que jugué, la primera fue bastante bien, la segunda no tanto Y las dos han sido y fueron a Murlocs, así que voy a intentar variar También dependerá de los héroes que me ofrezcan al principio Eso, yo creo que, para sacarle todo el jugo a la partida, determina un poco a qué tienes que dedicarte Depende de lo que le toque, aún no los he visto todos Hay algunos que potencian más robots, hay algunos que potencian más Murlocs, hay algunos que potencian más Grito de Batalla Otros, Ultima Liente, ya sabéis cómo funciona esto ¡Oh, Dios mío, sí que tarda la partida! No me esperaba que tardase tanto, se ha quedado bugueado A lo mejor se ha quedado bugueado, ¿eh? Sospechoso El coste de mejorar tu taberna disminuir en uno cada turno Me parece súper raro que se haya quedado que tarde tanto, ¿eh? Normalmente es... o te marca el tiempo, una de dos Le he dado... bueno, no pasa nada, no pasa nada Pues lo he dicho, a la hora de sacar el jugo a cada partida hay que mirar el héroe También conocer las cartas y el rango de los esbirros Ok Estoy sin conexión, estupendo Hola, no pasa nada Ya está, ya está, ya está, ya está Está todo arreglado Cosas en directo Ahora en teoría tengo conexión, ¿no? Vale, ya ahora me voy a poner el tiempo de esperar No sé por qué me he desconectado También es cierto que Como ha sido día de parche Eh... pues ya sabéis lo que pasa con los parches Que a veces las cosas funcionan regulero Ahora debería ir bien Entre 6 y 45 segundos Súper poco tiempo de espera, ¿eh? Eso es lo que me mola Casi instantáneo, en realidad Vale, tenemos a... Daryl el Bailarín Este es un... Un look Truco triple Poder del héroe pasivo Cuando venden un esbirro Otorga más uno más uno A dos esbirros al azar de la taberna de Bob Bueno... No, me mata del todo O bien Tenemos a Toki la infinita Poder del héroe refresca a la taberna de Bob Añado un esbirro De un nivel De taberna superior Prefiero a Daryl el Bailarín, ¿no? Truco triple Triple Tampoco me parecen buenos poderes del héroe Ni que me encauce mucho el draft O sea, lo que voy a ir a buscar Así que... Es un poco libre Veamos Reclutamiento Tenemos un demonio Un robot Y... Una protectora con escudo divino Que no tiene clase Más un ataque al principio de cada turno Creo que voy a optar por el robot En este caso Porque va ganando cosas pasivas Y a mí lo de ganar cosas pasivas Me gusta Además el primer turno tampoco Vale, esto es directamente Cuando vendo un esbirro ya De además uno más uno Dos aleatorios, ¿no? O sea, no tengo nada que hacer nada Con el poder del héroe Buenas noticias Cinco para subir Vale Al principio es súper caro subir la taberna Uno de los errores que creo que cometí El otro día Aparte de... De ir a Murlocs Y tener mucho daño Y poca defensa Es que no subí lo suficiente la taberna, ¿eh? El taberno siempre dice que va conmigo Pero es mentira Oh, Dios Quedó el primer combate Un punto de daño a todos los esbirros enemigos Vale, este es... ¿Es Deadwin esto? Pues es Nefarian ese dragón, ¿verdad? Perfecto Tengo por aquí... Esto parece malísimo La verdad Más uno de ataque a los esbirros adyacentes Puedo rolear una vez, ¿eh? Voy a rolear una vez Obvio Me ha tocado basurilla Cojamos esto Quedará escudo divino al menos Vamos a ir potenciando este robotejo Pero lo que quiero es subirles la defensa Hay que encontrar la forma de subir defensa Siempre me pasa lo mismo Tengo mucho ataque y poca defensa Y si tienes mucho ataque y poca defensa Quizá debería coger los escudos divinos Por cierto, ya tendría tres ¿Qué desastre? ¿Qué es a lo que ibas? Si tienes mucho ataque y poca defensa Los escudos divinos te revientan Ataca al primero Y me ha fastidiado el escudo divino Pues la cosa no pinta bien, ¿eh? ¿Y este poder del héroe? Más uno, más uno En el final de la teoría que tenga Bob Puede ser que pusiese Este, este bicho es bueno Esto y voy a ir a demonios a partir de ahora Ya os lo digo Esto y a demonios Vamos a buscar demonios Me lo guardo para después Tres, cuesta subir la taberna Y me queda un oro por ahí suelto mal hecho Este bicho No es el mejor Poco arriesgado Porque voy perdiendo Ya tengo 35 de vida Pero este bicho escala infinito Infinito Es súper bueno Podré comprar dos Bichos Necesitaría los tres en realidad ¿En serio? Joder, qué mala suerte Y el micro La micromachine esta Micromáquina No escala suficiente No me convence Quizá me he pasado teniendo dos Pero será lo que se pueda ¿Cuando se junte se sumarán? Es la pregunta 4, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 1 De momento vamos bien En el siguiente turno voy a subir a taberna Que este no he podido Tampoco he podido comprar a esto Nah, pero la micromachine voy a pasar Mira, demonios Pero teniendo estos dos Es lo adecuado yo diría Además en cuanto venda Dará más uno, más uno He de cuadrar vender Cuando vaya a comprar algo Esa es la cosa, ¿no? De momento no tengo por qué vender Porque tengo espacio de sobra Pero para cuando vaya a vender Vale, la cosa parece que me pinta bien A costa de mi vida En cuanto pillo un par de demonios más Veréis Estos bichos son ultra potentes Son la bestia La bestia Por cierto que son No son nada O sea No tienen clase Está igualado Super igualado De hecho Nadie hace daño a nadie Nos simplificamos mutuamente Mira, mira lo que tengo aquí Un demonio, un demonio, un demonio No hay demonios Voy a pillar esto mismo Voy a ponerlo por aquí Seguirá a caverla Creo que voy a vender algo Este mismo, por ejemplo Mierda, ¿qué he hecho? He hecho el tonto He hecho el tonto He hecho el tonto Aquí he hecho un poco el tonto Se me acababa el tiempo Me estaba poniendo nervioso Y... Mierda ¡Qué desastre! Y... Por hablar también Me he sacado esto Bueno, tampoco pasa nada Lo importante es que este bicho Suba de nivel Voy a recibir mucho daño En esta partida Sí, voy a recibir un daño Que no era necesario Muy mal Más uno, más uno Este es permanente, ¿verdad? O sea, tener este bicho no está tan mal Vamos a tener este bicho por aquí Esto cuenta como demonio Imagino, sí Demonio 10-10 Y aquí tengo otro 14-14 Tengo un bicho de estos aquí No sé si merece la pena congelarlo, ¿eh? Es que no sé Una vez tires Este... He juntado tres, ¿no? Y es doradito Este no es doradito Vale, esa es la diferencia Para subir de nivel este ¿Qué tengo que tener? ¿Tres doraditos? ¿O basta que pille dos más de estos? Es algo que no sé Supongo que tengo que tener Tres doraditos, ¿verdad? ¿Qué puedes ganar? No sé si se puede llegar a hacer eso Eso requiere muchísimo La pregunta es ¿Merece la pena? Que ya es una evolución superior Oh, Dios mío Ese esbirro que te da más uno más uno Es súper bueno, ¿eh? Súper bueno Cada turno es un más uno más uno A todos tus esbirros Me parece súper bueno No me matéis a los 15-11 15-1 Uf ¡No! Bueno, no está tan mal No está tan mal Empate Empate no Gano y todo Vale 25 de vida Y no hay ningún esbirro Que te dé vida Eso estaría bien también, ¿eh? Que te vaya curando Sería la clave No sé si pillara esto En realidad ¿Merece la pena? 9 Lo voy a pillar por si acaso Es un demonio Pero claro Me hace ya daño de base No me parece útil Así se va a quedar Ah, pues el más uno más uno No es permanente Que te da este bicho Claro, estaría demasiado roto Vale, 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 vale Pues estaría rotísimo Yo pensaba que era permanente, ¿eh? Pero que va Vuelven a ser esbirros cutres Que por cierto Mi mesa es bastante Bastante cutre Excepto por este Creo que puedes ganar No sé yo, ¿eh? Lo veo crudo En realidad 8-4 2 Con Escudo divino Hay que le quitar Escudo divino a este Gracias Mátalo Vale, vale, vale Oh, Dios La bomba No me he esperado Esa doble bomba De 4 de daño Me ha ganado Y de extremis 4 de daño Es una tontería Ah, estoy sufriendo bajas Voy a subir A la caverna Que nunca la subo Y es mi error Creo que un poco es una bestia La toca más 3 puntos de ataque Burlock Tengo ahí un robotron De estos Que no me interesa Más uno, más uno A tus demonios Con grito de batalla Un robot Bueno, tengo algún demonio Pero, bueno Estos son demonios Creo que voy a quitar Esta bicha Quitada No, si escudo divino Es bueno Parece que me has leído la mente Corrupción absoluta Y poder absoluto Aquí tenemos otro Más uno, más uno A los demonios Con grito de batalla Que lo podemos cambiar Creo que Vamos regulero ¿Cuál soy yo? Estoy por abajo seguro Este Estoy el quinto En este momento Oh Dios Tiene dos de los que invocan Y encima Se quedan a nada de vida Empate No gano una Solo empato O empato O recibo daño No está funcionando bien Ay, que hecho Bueno, no está mal Esto tampoco Ah, vale Que si Está en Vale Liada máximo Uh, esto es otra cosa Demonios ¿Cómo he dicho esto? Esto de plastatrono asqueroso Creo que lo voy a pillar Tengo cinco Ah, esto es un demonio Mierda Ese era súper bueno Además ¿Cómo la lío? ¿Cómo la lío? No conozco los dibujitos Todavía Y me precipito Bueno, no problems Aquí tengo para vender Tres De hecho No pasa nada No pasa nada Ir aprendiendo Ahí me he precipitado El demonio ese Que cuando recibe daño Invoca Encima invoca un demonio Eso quizá Es un poco No, no, no Casi ha sido bueno Pasar de él Porque si invoca un demonio Este recibe más cuatro Más cuatro Y yo recibo un punto de daño Ojito, eh Que puede ser el contraproducente Tiro por la culata Lo llaman Te está yendo fenomenal Yo no diría tanto La peña Uf Vale, eso no es nada Este tampoco Es que tenga muchos números Pero me preocupa igualmente A mí me preocupa todo Dios He ganado No me lo puedo creer Espera, espera Que esto se multiplica Increíble He ganado una ronda ¿Y este? ¿Dónde está? Es Nefarian Sí Tenía pinta de Nefarian Demonio Estupendo Un Negatron De estos Asquerosos Estupendo también Ya ves tú Es una basura Un 2-4 Pero me dan esta Al menos Demonio Los demás demonios Tienen basura de ataque Tiene que provocar Este bicho Ni tan mal Esto lo quiero Quizá marque la diferencia ¿Quién sabe? 18-18 5 No me da para la taberna No tengo demonios Demonio Más 2, más 2 Son demonios amistosos Este es arriesgado Es el que había salido antes Yo paso de este Este seguro que me la juega Más clientes Satisfechos Ah bueno Ok Esto no sé por qué Lo tengo aquí En realidad Debería jugarlo Y venderlo Porque me da a mí Que... Bueno, de hecho Ya lo vemos Tengo dos de estos Y uno doradito Y no se juntan O sea, necesito Tres doraditos Para que se junten Es demasiado Demasiado Un secreto ¿Hola? Invoca una copia suya Oh dios Y este es el que duplica Los últimos alientos Madre mía Vaya combo Le ha salido aquí Con la tontería Imposible que gane Este bicho, eh Con dos Dos que duplica Los últimos alientos GG Me acaba de ganar Básicamente Mirad tú Lo que cae en el cielo Y le caen más de estos Hola Este bicho es súper bueno GG Me ha metido una tunda En un segundo Porque se le ha duplicado Ese bicho Increíble Y porque se le ha duplicado Ese bicho Ha habido suerte ahí, eh Ha habido suerte Uy, pues estoy cayendo En barrena En aquella significación De todas formas El tema del esbirro Este me ha gustado Sin embargo El del demonio Me refiero He recibido mucho daño Al principio Haciendo el tonto Me queda por aprender En este juego, eh Pero es súper divertido Estoy divirtiendo, la verdad Y son partidas súper rápidas Para mí Porque pierdo O sea, queda algo que Sexto esta vez Que ya esté más grande Espero que os haya gustado Igualmente Ya sabéis que en este juego Toca sufrir Es lo que hay Si es así Dadle like Suscribiros si no lo estáis Y compartidlo en vuestras redes sociales Así me descubren vuestros primos Primas Hermanos, hermanas Y compañeros Y compañeros Y compañeras de trabajo Y cada vez Somos más y más Majonis Me podéis dejar Espero que lo hagáis Cualquier tipo de comentario Ya sabéis que los leo siempre E intento contestarlos Además Recordad Que se los recuerdo siempre Es mi trabajo Que al lado del botón De suscribirse Hay uno para unirse Ser miembro del canal Y apoyarme Más directamente Además Una Variopinta Selección De rangos distintos No sé Porque lo he dicho así Pero así ha salido Que tengáis un buen día Tarde noche Y nos vemos En la taberna Chao, chao